Muchas gracias a los medios por estar presentes en esta visita que vamos a hacer a una infraestructura paradigmática desde el punto de vista medioambiental y de energía renovable y que, bueno, pues voy a explicar, ¿no? Primero agradecer la presencia del alcalde de Burgos, la presencia de José Juan, el presidente de los empresarios, responsable de la Asociación de Empresarios del Político de Villalonquejar y también, pues, muy agradecido a distintas empresas que están aquí, sus responsables detrás de mí, pero especialmente a L'Oreal, ¿no?, cuya directora está muy cerca porque, en definitiva, está aquí. Perdona, está aquí. Estamos en su suelo, ¿no?, entonces, bueno, y es la que albergó, la que puso en marcha la empresa L'Oreal esta iniciativa. A ver, partiendo de lo general a lo particular, la Junta de Castellón desde hace muchos años lleva trabajando en energía renovable y en compromiso medioambiental. En el año 2008, cuando todavía no se hablaba de sostenibilidad, no había esas preocupaciones que ahora tenemos todos, ¿no?, en materia de sostenibilidad y de sustituir los combustibles fósiles por renovables, ya empezaba a realizar una serie de infraestructuras basadas en la utilización de la biomasa como sustitutivo de combustible fósil. Nos interesaba para limpiar nuestros bosques, para prevenir de los incendios, y trabajaba ya en numerosas iniciativas. Bueno, pues ese trabajo es un trabajo intenso en el que hemos invertido 36 millones de euros en distintas infraestructuras y que vamos a continuar de forma muy intensa para conseguirla en el horizonte del año 2026, con una inversión de en torno a 150 millones más, cambiar las cifras. Ahora tenemos unas 12 redes de calor en District Heating, vamos a tener 25, vamos a pasar de 40 kilómetros de red de calor a 180 kilómetros de red de calor. Pretendemos que si ahora tenemos una instalación de biogas tengamos 5, si ahora tenemos alguna planta solar como la que tenemos aquí arriba en este edificio, vamos a tener 100 plantas solares, vamos a tener 3 plantas de producción de hidrógeno, y vamos a multiplicar las cifras, de 65 megavatios que ahora mismo la Junta de Castellón a través de Somacil tiene de producción de energía, vamos a pasar a 215 y de un ahorro de emisión de CO2 de 41.000 toneladas a un ahorro de 150.000 toneladas. Esto es un compromiso medioambiental, pero ya veremos como también es un compromiso económico y de competitividad. En definitiva, repito, unas cifras muy importantes en las que colaboramos con las empresas privadas, es decir, la colaboración público-privada es la clave de todo esto. Y de hecho colaboramos en otros proyectos como es la producción de energía eléctrica con biomasa en Forestalia, en León o en Garraya y en Soria, con inversiones de 120 millones. Eso es, digamos, el marco. ¿Por qué L'Oreal? Porque L'Oreal llamó a la puerta de la Junta de Castellón en el año 2015, preocupada por esa responsabilidad social corporativa. Entonces no era tanto el precio de la energía como el compromiso medioambiental y confluyeron dos voluntades, la voluntad política de la Junta de estar en proyectos medioambientales con la voluntad loable, muy loable, de una multinacional de primera magnitud mundial como es L'Oreal en ese compromiso. Y ahí se construyó esto que estamos aquí. Esto es una central de trigeneración, es una central que con biomasa y con energía fotovoltaica damos tres tipos de energías a L'Oreal, era específica para L'Oreal. Le damos vapor industrial, le damos electricidad y le damos agua caliente y también agua fría para sus procesos industriales. Esto supuso una inversión de 13 millones de euros de la Junta de Castilla y León con un ahorro de 9.000 toneladas de CO2 a la atmósfera, muy importante, y con un consumo de en torno a 14.000 toneladas de biomasa forestal que sacamos limpiando nuestros montes para hacerlos más resistentes. Y genera al año nada menos que 35 millones de kilovatios hora de producción de energía. Por lo tanto, fue lo que es hoy la red industrial de energía por biomasa más importante que hay en España. Y por lo tanto, seguimos siendo líderes en Castilla y León a través de este proyecto en ello. Pero pronto, lógicamente, el resto de empresas mostraron interés en este tipo de instalaciones y ya en el año 2019, cuando todavía no se atisbaba la crisis de las energías y el encarecimiento del precio de la energía, demandaron este tipo de servicio y dio lugar a que esa primera caldera viese construida otra en la central y tejéramos una red ya de calor, en este caso de agua caliente industrial, para dar a cinco empresas más que están aquí con nosotros en esta visita. Esto es lo que hay, pero lógicamente nosotros queremos avanzar. La Junta de Castilla y León quiere que Castilla y León sea una tierra de oportunidades y también sea una tierra de oportunidades para atraer empresas a Castilla y León. Y sin duda ninguna, la energía ahora mismo es un factor, a veces de competitividad y a veces de viabilidad de la empresa. Las empresas gasointensivas o electrointensivas que necesitan energía en su producción, a veces ven peligrar su propia existencia por los precios de la energía y desde luego es un factor esencial de competitividad. Y hemos puesto en marcha una tercera fase de toda esta infraestructura que se compone de tres líneas de actuación. Una, primero instalar una nueva caldera, una tercera caldera de consumo de biomasa. Estamos hablando de una inversión de 1,7 millones de euros, una caldera que es de 4,9 megavatios y que por lo tanto va a producir una mayor energía de agua térmica para uso industrial que se ve complementada en segundo lugar por una ampliación de la red en 1,3 kilómetros por la cual va a circular en torno a 15 megavatios de energía en forma de calor industrial y que además va a ver mejorada toda esta infraestructura con algo muy novedoso que es un acumulador de agua, que ya saben que la acumulación de la energía es uno de los factores pendientes de la tecnología. La energía eléctrica no hay forma de acumularla de forma en grandes cantidades. Sin embargo, la energía térmica sí, hemos puesto en marcha y vamos a poner en marcha en numerosas infraestructuras nuestras de calor unos acumuladores como es este que se va a instalar aquí. Estamos dando un proyecto, si los otros proyectos eran 1,7 y 1,7 millones, este es 1,3 millones que va a almacenar 79 megavatios de energía en forma de calor estratificado que va a permitir varias cosas. Uno, dar más seguridad de suministro al sistema, admitir más demanda de suministro, también aprovechar los momentos de menor demanda de las industrias para generar calor y almacenarlo y tenerlo a disposición y por lo tanto mayor compromiso ambiental y mayor factor de competitividad. Con todo ello, una inversión de otros 5 millones que añadimos a los 16 que habíamos hecho con 21 millones, Villalonquejera y su red de calor no solo va a seguir siendo la primera de España sino que además está a años luz de otras pequeñas infraestructuras de este tipo que hay en otros lugares. Un compromiso, por lo tanto, en el que vamos a estar en colaboración público-privada que agradecemos a todas las empresas que están y en las que van a estar y que están pendientes de terminación de estas infraestructuras para permitir rebajar sus costes de energía, tener soberanía energética porque la biomasa es un producto no deslocalizable, es un producto autóctono, renovable y que, por lo tanto, es una mejor técnica disponible medioambiental europea. Y sin más, nada más, agradecer a los medios que estéis aquí. Tenemos parte de esa obra ya prácticamente terminada y que va a entrar en producción en los próximos trimestres, primer trimestre del año 2023 y deseamos a todas las empresas por los mejores resultados económicos porque eso significará empleo, actividad económica y riqueza y que además eso sirva de altavoz para que esta tierra de oportunidades que es Castilla y León implique que a este gran polígono industrial, uno de los más importantes de España además sea un polígono verde, un polígono renovable y que sea una oportunidad económica de competitividad.